A ver, ¿está muy fuerte esto? Buenas, bababaskin, bienvenido Empezamos directo nocturno Dándole fuerte al Undertale Bueno, al Bad Time Trio A ver que vaya entrando la gente Decidme si se escucha por favor lo que vais entrando bien El audio y mi voz y tal Más o menos voy a hablar a este volumen Bueno, un saludo a todos, bienvenidos al directo Y lo que vamos a hacer en este directo es intentar pasarnos Bad Time Trio Veo que hay dos opciones, no tengo ni idea de cómo va esto Es un mod que me han recomendado ya varios suscriptores Ya que el link me pasó el enlace para descargar Y de hecho es gratis y lo podéis descargar todo el mundo, ¿vale? Bad Time Trio no es oficial de Undertale Sino que es básicamente un juego hecho por fans Y donde hay dos niveles, por lo que veo Un nivel que pone It's the Human Más de Trios Squab Y otro que pone Triple Death Threat Vale, entonces vamos a intentar pasarnos Son dos voces A ver si nos lo vemos entero Cabrón que estoy viendo el vídeo ¿Activaste las alertas? Sí, las alertas están activadas ¿Lo dices por el mensaje de suscripción? Creo que sí A ver, un momentito Si minimizo el juego se deja de escuchar el sonido Yo creo que sí Alertas Twitch Ah, pero espérate, están debajo Ahora, estaban debajo de la ventana de Undertale Ahora ya sí se ve Si se suscribe a alguien o lo que sea, se ve Tienes que mandar un mensaje de Adadaskin Tú no te has... O sea, sigues suscrito O sea, has mantenido tu suscripción Pero para que salga el mensaje Tienes que mandar un mensaje Tienes que escribir algo En el chat arriba Te tiene que salir un recuadro Por haberte suscrito además ya varios meses En tu caso tienes tres meses de suscripción Así que pondrá... Adadaskin se ha suscrito por tres meses Y un mensaje No es al tú reiniciar la suscripción Creo, ¿eh? No sé Hola computa, ¿cómo estás? Hola Exi, ¿qué tal? Buenas Marcus, Rodrigo, Kovacs, Exe, Tibi, ¿qué tal? Empezamos ya, ¿no? Empezamos esto Estoy esperando que vaya entrando la gente Para que no se pierda nadie Como me paso el Bad Time Trio a la primera Creo que es más difícil que sean sexto Aunque como todo nivel en Undertale Llegará un momento que me lo aprendo de memoria Y me lo paso Pero a la primera no creo que me lo pase Que empiezo por It's the Human o por Triple the Threat Empezamos por este que tiene pinta de ser más fácil, ¿no? Dificultad He probado en Hard Pero me han matado un golpe Vamos a ponerla en Easy He probado este nivel Para ver si se escuchaba bien, si oía bien Y me han matado un golpe Pero creo que es por estar en Hard Vamos a empezar por Easy ¿Y cómo van los bits? ¿Cómo que los bits? Los bits pues donas una cantidad de bits Y sale por pantalla Minimo son cinco bits A ver Vale, Papyrus Bueno, aquí esta parte es muy fácil Lo único que tenemos que hacer Es no movernos Que vienen huesos azules Esto aquí es que No da tiempo ni de De hacer nada Hay que tener reflejos infrahumanos Para activar esos huesos Pero vamos Tenemos que enfrentarnos ¿A esto qué? No me puedo mover Hostia, se viene echada Hasta aquí no había llegado yo antes Hostia, no me jodas Y no me puedo curar ni nada Creo 24 de vida Hostia, nada azules también Vale, hay que saltar poquito Que si no me daría Ostras, chaval Esto va todo rápido Este nivel se me va a dar las manos ¿Ya? Ya, he ganado ¿Viene Charly o mata a los tres? No What? Justo a tiempo tu suscripción IrvingFace Muchas gracias por suscribirte Y te mando un saludito Oye, pues creo que he llegado lejos Para la primera partida Si en serio Creo que he llegado lejos Hombre, el nivel noob Claro que lo pongo el nivel noob Pero que os creéis Que lo que voy a poner en hard Es que en hard te matan de un golpe O sea, si lo pongo en hard Lo que tengo es un PS El nivel es el mismo El nivel es exactamente el mismo Creo, eh Creo que es el mismo Pero solamente con uno de vida A ver si le sale el nombre Esta fase Vamos a ver Que tú tienes que tener La opción de mandar un mensaje Cuando te suscribes Consigas esa opción Si me pongo aquí no me dan, ¿no? Bueno, creo que me da solamente ese Mucho mejor que antes Desde luego Aquí bien hecha Hombre Hombre, si me paso esto a la primera Soy nivel asiático mínimo Es complicado esto Estos niveles Uy, la he liado, la he liado Bueno, hombre Es que la gravedad en este juego Es distinta, eh Que la del Undertale Como que saltas más Y caes más rápido Uy, a venta de vida Me da a mi que Me va a tener que hacer También 65 intentos por aquí Gasterlo Gasterlo aquí también, tío Bueno Hemos llegado más lejos Que la pez anterior, eh Vamos poquito a poco Nivel normal A ver, lo puedo poner En nivel normal Pero es que Si me está costando en Easy ¿Qué sentido tiene Que lo ponga en nivel normal? Pásame el link Ahora os paso el link Para que lo descarguéis Para los que digan No, eso es muy fácil Yo me lo paso a la primera Ahora os paso el enlace Es simplemente Un ejecutable para el ordenador Tenéis que ejecutarlo Y tenéis en el juego listo No hace falta comprar el juego Lo habéis visto Es que tengo 4 de vida Ahora mismo, eh O sea, la única diferencia Al nivel fácil Al normal Es eso Que tienes mucha menos vida Los ataques son exactamente iguales El juego no se tiene que comprar Gargadito Porque el juego es gratis O sea, es un fanmate Y morí Evidentemente me lo voy a pasar en fácil ¿Vale? Y en el nivel este máximo O sea, en hard Pues sería Igual Pero mueres de un golpe Es para hacer un no hit Entonces la idea es pasármelo en fácil Usted, se me olvida pasaros el enlace ¿Vale? Muero ahora de nuevo Y os paso el enlace Para que lo descarguéis si queréis No me ha salido nada Copus Es una estafa Daldaskin Otra vez con lo de la suscripción Que tiene que salirte O sea ¿Vas a ser el único tío Que le han estafado Lo de la suscripción? Puedo mirarlo ahora Pero estoy seguro De que lo que te ha pasado Es lo mismo que me pasa a mí Algunas veces Eh, Carlos Suceda ha salido Y lleva tres meses de suscrito Gracias, Carlos Por suscribirte al canal Y te mando un saludito Daldaskin Luego lo miro contigo A ver qué es lo que pasa Porque no sale el mensaje Uy, salto muy pronto Vale Este nivel es facilito Lo complicado viene ahora Y vete tú a saber Cuanto dura el nivel Y esto es lo que menos me gusta Es agobiante Madre mía Cómo se pasan los Gaster Blaster, macho Cómo se pasan los Gaster Blaster Eso ya sabéis Que es superior a mi fuerza En fin Os voy a pasar el enlace Para que os voy a echar A ver un momentito Donde lo tengo yo aquí guardado Lo voy a pasar Por el chat de Twitch Y os lo paso también Por el Discord Lo voy a pasar primero Por el Discord En el chat general Vale Ahí lo tenéis Y os lo paso también por aquí Para que lo tengáis Es que aquí se va a perder muy rápido Lo dejo en el Discord De hecho Voy a hacer una cosa En Feed Videos Donde está la Feed de Videos Que ahí solamente puedo escribir yo Voy a poner Descargar Bad Time Trio Vale Y ahí no se pierde ya el mensaje Os he puesto el enlace Simplemente entráis a esa página web Se os va a descargar Un .exe Un ejecutable Con el ordenador Lo abrís Y podéis jugar A ver si alguien se lo pasa Antes de que me lo pase yo Que no va a ser muy difícil Es más No sé si en este directo Me lo pasaré ¿Has visto el capítulo De Boku no Hero nuevo? Sí Frank Y tiene muy buena pinta Parece que han presentado Ya a los tres grandes Que son los nuevos Super Mega Héroes Y según me ha contado un amigo La nueva temporada Tiene muy buena pinta Ha leído el manga No me ha hecho spoiler Pero me ha dicho que Va a morar El nuevo arco De Boku no Hero En fin Vamos a seguir aquí Intentando pasarme esto Prueba el triple de 3 Que pruebe el otro Bueno, ahora lo pruebo Que es más difícil que este Yo voy a pasarme primero a este Y cuando me lo pase Pruebo el otro Siempre vienen los niveles O sea, siempre vienen los huesos Por el mismo sitio Porque en verdad Si me lo aprendo en memoria Lo esquivo El villano que tiene una máscara Es uno de los mejores El que tiene doble personalidad Me encanta No sé si te refieres a ese Yo soy fan del que tiene doble personalidad Bueno Ya han explicado hoy Por qué tiene doble personalidad Y por qué está medio loco Me encanta como Cada vez Tengo menos vida Que los intentos anteriores No porque haya sido falso ni nada Sino porque Estoy mongolizado Eso no me había dado antes Pero bueno Siempre es la primera vez Esto si pulso todos los botones A la D Creo que se esquiva todo Me quito problemas Chaval Es que no puedo con esos niveles Creo que Tengo que intentar Esperarme a ver Donde va a disparar Y entonces me muevo Me estoy intentando mover Antes de tiempo Y la estoy cagando Te dan con la silla La mesa Y la escalera Las tres cosas a la vez En este otro nivel Triple de three Vamos a ver Hostia Esto tiene dificultad extrema Bueno Lo voy a poner fácil Anda a mirar Pero si es Sans Mi amigo Sans ¿Qué tal Sans? ¿Cómo estamos? Vamos Tengo 120 de vida Esto va bien la cosa A ver Bueno, bueno, bueno Papyrus también se une a la fiesta Y Chara también ¿No? Venga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, me quedo quieto ¿Dónde vas chaval? Con esos gases que te era bueno ¿Pero qué mierda es esta? Esto es demasiado fácil, eh He muerto queriendo Pero Es que ahora es que me acabo de pasar aquí Vale Ya entiendo O sea Lo de la izquierda para calentar Y la derecha es la versión imposible, ¿no? Espérate Espérate Que me paso Esto a la segunda me lo paso Y yo creía que lo otro era difícil Hombre, esto es lo mejor Si me prendo los ataques de memoria Me lo puedo pasar A ver Me voy a quitar de aquí Porque van a venir unos Gaster Laster Sans, te conozco Me vas a disparar Gaster Laster a tope en medio Y aquí lo que tengo que hacer Es esquivar los cuchillos Según vienen Según el color Azul me quedo quieto Naranja me muro Vale Y aquí ya me puedo hacer Eh Coño, que Ostras Que cuando estoy yo de color naranja Esa es mi opinión Que buen modo fácil El villano a que me refiero Es el nuevo llamado Overhaul Es uno de los mejores ¿Quién era Overhaul? Ah, el que parecía un Un periquito Así con el pico Ese es José Luis El cuervo viajero Eh, Overhaul Es verdad, verdad Me quería que decías Es el que tiene doble personalidad Elías Y que iba a decir yo Que cuando está mi corazón naranja El color naranja Si te viene un cuchillo naranja Significa que si no te mueves Te quita vida Pero si tú eres naranja No para de moverse el corazón Tú lo que haces es cambiar La dirección del corazón ¿Sabes? Pero no te puedes quedar quieto Entonces como no paran de ir Cuchillos por el alrededor Tú tienes que intentar Quedarte en medio Y nada, lo vuelvo a intentar De todas formas Creo que debería de seguir Pasándome el de la izquierda Que es más fácil Y cuando me pase el de la izquierda Pasarme esto Pero el color naranja Te obliga a moverte Como veis Aquí me voy a quitar otra vez Del medio Aquí lo peor que puedes hacer Es quedarte en medio Y me voy a poner aquí abajo Porque los cuchillos Llegan de arriba Madre mera, estoy liando He muerto otra vez Pero me ha quitado un montón De ahorita los cuchillos Y tantos me he comido No había dado la sensación De que me hubiera comido tantos Gigi Easy Eso digo yo Gigi Easy La peli azul ganó El concurso de belleza De la UA A mí no me gusta mucho El personaje de esa peli azul No me gusta el diseño Que tiene Muy típico Parece que ha salido De típico anime La white del día Es que entre que me coloco En el sitio huele todo Me como un montón de ganas Me ha acercado mucho el cuchillo Es muy difícil esto La madre que parió Chaval Vamos a hacer una cosa Me voy a seguir Intentando pasar el nivel este De la izquierda Que es más fácil Y cuando este lo tenga listo Me voy al de la derecha Y no lo voy a poner en modo extremo Bueno ahora lo pongo en modo extremo Para verlo Pero no sé si tendrá algo especial Pero si va a ser A uno de vida Porque no me lo paso A ciento venta de vida ¿Cómo me lo voy a pasar a uno? Este nivel es más fácil Aquí lo malo es que tengo Veinte de vida Pero bueno Aquí te aprendes Los ataques de memoria Y no hay tanto problema Hay un montón de niveles Que te pones en un sitio En concreto del mapa Y no reciben ni daño Madre mía Chara con los cuchillitos Mingo por dios Ha sido dejar de jugar Esto un par de veces Y me estoy comiendo Todos los ataques típicos Que estaba antes Es que no Vale Ahora que venía Que ni me acuerdo Ahora venía Creo que la parte de papirus Que me he intentado Por todos lados Esto es donde muero siempre Bueno He sobrevivido Ya salgo Eh What? Pero como pretende Que Kib eso Se ha ido al corazón O el corazón La estrella La velocidad de la luz Me pase el ataque Del corre naranja Y sigue Al corre naranja A que si te pasas El ataque del corazón Naranja Sigue naranja ¿No? En esta se lo pasas Sobreviví para morir En el siguiente Si Sobreviví para morir En el siguiente nivel Nada pero vamos avanzando Poco a poco Llegará un momento Que me lo pase La pregunta es ¿Me pasaré esto En un directo O necesitaré Tres directos Como necesite con Sans Yo creo que tanto No voy a necesitar No sé Es que no sé Cuánto de largo Es este nivel Pero este de la izquierda Una vez que sabes posicionarte Es fácil Te pones aquí por ejemplo En la esquina Y el Sans este No te hace nada Y este igual Te van aquí a la esquina Y Ahora llega El momento En el que tengo que estar Un poquito más atento El nivel este de saltar Es más difícil Y además no veo En qué momento Tengo que saltar Y tal Un patrón bueno Este es el problema Que no veo un sitio Me cago en toda la gasiliante Y aquí tengo que intentar saltar En el momento adecuado Esto no es muy difícil Pero me pongo nervioso Y la luz Y este es saltar también En el momento justo adecuado Joder macho Esos son más de precisión Son fáciles Sabes cuándo hay que saltar El problema es que el otro No sé cuándo hay que saltar El otro salto un poco al voleo Y si sobrevivo bien Si no pues nada El nivel de papilu También es fácil Este no hay mucho problema Si Sabes que va a venir Y este es atento Y este ya Si que hay uno Un poco más de problema Joder Es que Eso va súper rápido Creo que tengo que predecir Un poquito Para dónde van a ir las estrellas Creo que tengo que predecir Dónde van las estrellas Porque Una vez que explota No da tiempo A esquivar esa mierda Y lo dicho Tenéis el enlace de descarga En las feed de vídeos Del disco Podéis descargar esto Y jugar también vosotros Si queréis Uy coño Que cogió mal El teclado Es cierto que Aurelio Se va a casar con su novio Te invitará a su boda Lo que yo sepa No se va a casar Me parece muy raro eso Y supongo que si se case Me invitará a la boda Yo que sé Vale No ha ido De él todo mal Aquí es donde tengo que intentar No el cibigolpe Porque Si me concentro No debería de hacerlo Y aquí es donde Puedo perder casi toda la vida Ahora por ejemplo No ha ido tan mal Bien Ahora El siguiente nivel de papiru No creo que reciba golpe Es el de los gaster blaster A ver si estoy más atento Y también Lo hago limpio Las malditas estrellas Es horroroso La música es muy buena La música en Youtube La podéis encontrar también Ponéis Battime Trio Y hay remixes Y cosas Y está muy guapa la música Es epic Pero miras esas habilidades Ni murió Togata de Boku no Hero Es el rubio del Deregrano Pero no entiendo eso ¿Qué habilidades? Las mías Level 5 Y el granjero Está detrás De este fanbase Que granjero Pues no sé Que nivel pasarme Es que a mi me gusta más El triple de 3 El is the human Más de Battime O sea Más de De trios squad No me apetece tanto Voy a seguir con triple de 3 Ayuda y mikbo El ml no me abre Cuando está cargando los hábitats Se cierra del tirón Y arraicioné el juego Y nada Sabes una solución Nunca me había pasado No tengo ni idea No sé que decirte Porque a mi eso no me pasa No sé En los gasterulatres Esperar Como que esperarlo Pero si me quedo quito En los gasterulatres Me dan, ¿no? No sé En verdad Muchas veces Me precipito moviéndome Y lo que tengo que hacer Es moverme Cuando he comprado ¿Dónde vas chaval? Gaster blaster con el corazón naranja ¿Sabes del bug de Ingenica? Ya lo arreglaron Si se lo dije a Carlos Y me dijo que ya lo había arreglado Concentración al máximo 10.000% Ya veis Y aún así Bueno, he pasado del nivel este De los cuchillos Lo he hecho más o menos bien Pero ha llegado un momento Que en los cuchillos Me he quedado mucho tiempo Y he perdido mucha vida Pero creo que no había perdido vida Al principio El bug de revitalizado No tengo ni idea No sé Ahora mismo ¿Qué bug me decís? Morimos al mismo tiempo Y en el mismo lugar Que estás echando partidas Al mismo tiempo que yo Carquenuf Fíjate en la estafa Que me hiciste Hopu Vamos a ver Daddash Y lo de la suscripción Lo voy a mirar Pero a mí no me suena Que haya salido tu suscripción Vamos a ver En la dashboard Si te has suscrito En la dashboard sale Un momento Porque tengo abierto La dashboard de YouTube Que el último directo Fue ahí Voy a mirar Si me sale tu suscripción Porque a lo mejor Puede ser que te haya suscrito Y se haya bugueado Pero vamos Yo creo que no Porque en el chat Suele salir Y no ha salido ni en el chat Ni ha salido por ningún lado Tengo por aquí Carlos Ojeda Se ha suscrito por tres meses Irving fake también Dos personas Tres que me han seguido Y ya las demás cosas Son de otros días Nada Y Carlos ha donado 10 bits Que ha dicho Por cierto Qué malos los premios En la mazmorra VIP Ni me he dado cuenta De cuando ha dicho eso Pero sí Los premios de la mazmorra VIP No son muy buenos Y ya está Dadas No sale tu suscripción Por ningún lado Así que tiene pinta De que No has Mandado bien el mensaje Recarga el directo Y mira que te tiene que salir Lo de mandar mensaje Por la suscripción O por algún lado Porque suscrito estás Tienes el icono de suscrito Y además de tres meses Bueno A ver si me sale mejor Esta vez El backtentorio Si van a mejorar el módulo De la carrera Robson no lo sabe Es programador No diseñador Bueno Bueno Hemos revisito al nivel de aranja Para morir en el siguiente Bueno Hemos visto ya un poco de spoiler De lo que viene después Que es un nivel de plataformas Increíble eso Subía Sanaras Bodigar al 120 Hice bien Es que no me convence nada En la tienda de equipos Además de ese Y en magia tenía Defectos y support Sanaras Bodigar al 120 Yo creo que sí Yo lo estoy subiendo al 130 Sí Y además tienes así Un atacante de magia bueno Yo creo que has hecho bien Mikbo Las plataformas no te arrastran Si te quedas quieto Te caes ¿Cómo que si te quedas? Si te quedas quieto No tiene sentido Lo que has dicho O sea Te arrastran Si te quedas quieto Te caes Pero si no me arrastran ¿Cómo me voy a caer? Ahora sí ha salido ¿Ves? Dada asking Ahora sí MIGBO JOP1 Era una ESTA ESTA Muchas gracias Por la suscripción Dada asking Ahora sí ha salido ¿Ves? Como se salían Los mensajes Madre mía Como estamos haciendo Los remix del Bad Time Prio La primera X Aurelia Lo de los gaster blaster con el corazón naranja es una burrada Antes me lo paso Antes me lo paso yo creo que de casualidad No veo si está complicado esto chaval Es una burra Y además es que Cuesta mantener el ritmo de Dar tap tan rápido En las teclas de dirección Bueno Os ha quedado buen día Salúdame como Semigote Squirpo Que colecciono Saludos tuyos Un saludo Kapoke Un saludo a Semigote Squirpo Esto va también Para la colección Pierdo mucha vida En la transición De nivel Ah vale Ya entiendo lo que me decía Que si me quedo quieto Vale, me tengo que mover en el sentido de la plataforma Chaval Está complicado lo de la plataforma Vale, ya entiendo lo que no me arrastra Claro, ya te entiendo Significa que si yo estoy encima de la plataforma La plataforma no me lleva con ella No entendía a lo que te referías Con no te arrastra Vale, me tengo que mover hacia el sentido de la plataforma Joder, a la vez que saltar Y quedarme boca abajo hay cuchillos ¿No está mi Jacqueline en el directo? Pero no, ahora mismo no está Jacqueline De hecho desde esta mañana no ha vuelto ¿Has visto en Youtube el boss exclusivo de Undertale Para la versión de Switch? No he visto eso, Frank ¿En serio hay un boss exclusivo para la versión de Switch? Es tentador comprarlo Lo que pasa es que me lo he comprado hace poco Y me lo he pasado entero Y gastar otra vez dinero para la Switch No me importa por el creador Porque me parece que ha hecho un pedazo de juego Pero bueno, ya veré Lo voy a mirar luego, Frank Gracias por el dato Pues venga, vamos a hacer otro intento No me quiero acostar tampoco hoy a las 3 de la mañana Por estar jugando el Backtime Rear Simplemente quería hacer un directo Probando a ver si me lo paso La respuesta es que no Y ya si habéis decidido ahora con vosotros Cuáles son los siguientes juegos que voy a streamear Porque hoy he estado pensando Y no se me ocurre que streamear Quiero ver Que puedo hacer ahora Porque Pokémon MMO quería streamearlo Pero me está dando mucha pereza Creo que lo voy a abandonar Y ya si habéis reckonedo Y ya si habéis acontecido Pero me está pensando Lo puedo hacer Y ya si habéis G compiled He durado un poquito más en la plataforma, pero vamos RIPI MIGBO Por 10 ¿Cuántas veces he muerto? ¿Alguien lleva la cuenta? Es que no está Richie tampoco por aquí ¿Qué pasa? Hoy no está Jacqueline, no está Richie Se han perdido los administradores del mod No sé, del chat Ole MIGBO ¿Cuántas de tus muertes me he perdido? Posdata, hoy no hay mis anos porque no me deja crear cuentas Y si consigo crear una no me deja suscribirme Bueno, pues Ok, un puto ano y te has perdido No sé, justo estaba diciendo que no sé cuántas muertes llevo Aquí uno dice Sancel, llevas 14 kills Y gatito dice que llevas 15 No voy a dar a nadie, no hace falta ahora mismo moderador Paso de más moderadores Amin y cosas Me las apaño yo para la gente que viene del chat Me las apaño yo, si hay un pesado banearlo en un momentito ¿Has muerto más veces que Krilin? Si, eso sí, seguro Krilin ha muerto muchas pero no 14 Aunque bueno, no sé, eh Krilin tiene también un buen récord de muerte Pero es que el SanSkopu, tío, es mucha tela Es peor que... Que Hit Bueno, Hit, Hit Se ha pasado ya de moda Ahora es... Jiren, que no me salía el nombre Me resulta más cómodo realmente el artículo Es que no es que iba una mierda, eh Es que los Gaster Blaster Mucha tela Os digo, todas las veces que me he pasado Los Gaster Blaster ha sido sin querer Ha sido sin querer porque es que no sé para dónde moverme Además, como no me puedo quedar quieto Tengo cuchillos por ahí Y me da la sensación de que este nivel no es siempre igual, eh Creo que tiene patrones Y los cuchillos no son siempre del mismo color Los Gaster Blaster no apuntan al mismo sitio En este caso superes el récord de muerte de Krilin Todo sí Pero vamos, que eso ya lo superé Cuando subí la partida contra él He perdido ya mucha vida Ya no salgo vivo de lo tanto No salgo vivo de ahí, tío Equipo a unos pocos al principio Y creo que lo mejor es intentar quedarse quieto Dándole patra pa'lante, patra pa'lante Si ves que te va a dar moverte a otro lado E intentar reaccionar rápido Pero si no va a estar muy complicado ¿Sabías que el Maestro Roshi equipó un par de golpes de Jiren? Cosa que... Cosa que Goku no pudo ni en modo Dios en el manga Bueno, es que en Dragon Ball Super No tenía sentido nada de lo que pasó en el torneo O sea, de repente Krilin podía luchar Que Krilin tiene un nivel super bajo Gohan que lleva sin entrenar un montón De repente también está medio fuerte El Maestro Roshi que lleva sin salir un montón Es como de repente todos los personajes alcanzan el nivel de Goku No tiene sentido eso No tiene nada de sentido Yo ya es que he perdido el nivel de poder en Dragon Ball No sé quién es más fuerte Está claro que el más fuerte es Jiren No puedo hablar y jugar a la vez Tengo que intentar concentrarme Por eso no hablo mientras me estoy pasando el nivel Porque como me pongo a hablar No me entero de la mierda Y eso, encima gana el número 17 Pero bueno, la última pelea que estuvieron peleando todos en conjunto La victoria de 17 No me parece tan tan malo como Otras cosas que ha pasado en Dragon Ball Super Y luego me apetecía ver a Boo en el torneo Y lo sacaron, tío Yo quería que Boo estuviera participando Y no Krilin, por ejemplo Krilin sobraba y número 18 también Joder, qué me pasa No sé qué me pasa Pero con ventilación menos 2000% tengo ahora mismo Me morí de la nada Yo estoy igual, crack A mí cualquier cosa me mata Pero bueno, ahora es que estoy jugando fatal Estoy llegando menos lejos que antes El más fuerte de Dragon Ball Es el presentador de los torneos de arte marciales Pero no el del torneo del poder Sino el de toda la vida rubio con gafas de sol Ese es bastante fuerte Que monstruos pueden hacer combo con Fatid Monstruos que se acerquen Me lo siga bastante y que tengan fuerza Para hacer un combo como el que yo hice en su momento De revivir y dar triple daño Eso es desesperante O sea, el que ha hecho este nivel es un joputa de los buenos Tenshan sobró Caso más que Es verdad Es que yo ni me acordaba que Tenshan estaba en el torneo de poder Eso es claro que sobra Pero más que Krilin, más que 18 Pero vamos, sobran los tres Fíjate, si sobra que ni me acordaba que estaba en el torneo Sobra mucha gente, tío O sea, saca al maldito calvo ese Al otro calvo también A la novia del calvo Y mete a Boo Que hubiera estado muy bien A Mister Satán Que ese es el más fuerte de Dragon Ball Y mete también a Célula Ve a... bueno, a Cell Cell Que después se me cabrea los latinoamericanos cuando digo Célula Que muchos de aquí salís de Latinoamérica y le decís Cell Pero es que en España se dice Célula No sé Ya que revives a Freezer Y ya que pelea Boo Mete a Cell también Es Cell Cell es en inglés Lo que pasa es que a los latinos les encanta decir las palabras en inglés En inglés Y bueno, en japonés creo que también le dicen Cell, ¿no? En España es que se traduce todo, tío Y le dicen Célula Y no sé si hay alguien más que le cambian los nombres Y Freezer Nosotros le decíamos Freezer No sé si vosotros le decíais Freeza Que realmente es como lo pronuncian los japoneses Freeza Yo le he dicho Célula de toda la vida Que es la traducción de Célula Madre mía, como me hacen bullying por decirle Freezer Freezer Yo le he dicho Freezer también Y luego Boo Es el otro Boo Boo también se le decía Majin Boo No te metas con los latinos, pa No, si a mí me da igual Ah, si es Cell Es que yo no le digo Cell porque me suena como a poca cosa Célula Es que si digo Cell Es una palabra tan corta que no tiene potencia Célula suena mejor Célula a mí me gusta más como suena Ahora, lo que ya yo no aguanto es el Goku ¿Se dice Goku? No Goku Con tilde en la U Ya que me digan que la tilde está en la U ¿Dónde tiene una tilde en la U? ¿Cómo es Goku? Es Goku Se inventan la tilde algunos, eh Y en vez de número 17 C17 Sí, también es verdad que el C17 Se dice mucho No, no, yo le digo Android 17 o No sé Es que en verdad Ese no lo he nombrado mucho No me acuerdo Según me salga Pero muchas veces digo Número 17 Kakarotos No es el nombre de Goku Kakarotos es el nombre de cuando era En el planeta Saiyan Pero alguna vez Se le ha dicho también Kakarotos Aunque en la Él le dice Aunque en la En la que es Latinoamérica Dice Hola, soy Goku Hombre, claro Si ya se pronuncia así allí Pero que no tiene tilde en la U O sea, esa tilde en la U Os la habéis inventado A no ser que los japoneses Que no me he fijado Si dicen Goku también Pero yo le digo Goku Eso no tiene tilde por ningún lado No, no pongáis tilde Donde no las hay Si fuese Goku Tendría una tilde en la U Porque termina en vocal Y lo de celula Es una tontería Cuestión de traducirlo O no traducirlo Y Gohan Yo le digo Gohan Gohan A mí no me gusta A mí no me gusta Gohan Tampoco Gohan Son Gohan Son Goanda También le dicen No, no llego más lejos Que no pasó Que no pasó lo que hasta el blaster amigo Creo que me vais a ir dejando por aquí El tema de Bacta Interior Esto no tiene mucho futuro Esto es gracioso Y me gusta porque es gratis Y si te quieres pasar un reto Intentando hacerlo A lo mejor me pongo otro directo A intentar el Bacta Interior Pero por hoy Creo que es suficiente Voy a intentar una cosa Quería... Y Mikko me descargará eso para destruirte Descárgatelo Y sube su vídeo ahí al Discord Me dice Mikko Mira, así me lo he pasado ¿Qué jugarás ahora? Quiero intentar ver si me funciona El emulador de Game Boy Porque antes estuve intentando Que funcionara Y no sé por qué no me iba Y creo que puede ser Por el mismo problema que esto El tema de los gráficos integrados Voy a ver si me funciona ahora Open GBA No Dice BX Audio 2 Interfail Ah, File it, pero... Ah, ahora sí ha funcionado Pero lo tengo acelerado esto What? Ahora sí ha funcionado What? Esto va como... Súper acelerado Vale, os comparto pantalla Bueno, os comparto pantalla Os pongo en la ventana... A ver De lo que... De otra de las cosas que quiero jugar ¡Hala! Esto es otra de las cosas que quiero jugar Pokémon Mundo Misterioso La cosa está en que el Pokémon Mundo Misterioso A ver que yo vea esto por aquí Esto está recortado, sí Vale, quiero jugar Pokémon Mundo Misterioso Ahora parece que sí que funciona Si le pongo gráficos integrados Pero va como que a tope Y además no se escucha Entonces lo primero Tools Opciones Audio Ahora sí se escucha Vale, arregla una de las cosas ¿Esto está ya a ritmo normal? Vamos a ver Te doy la bienvenida Te doy la bienvenida Este es el portal de entrada Al mundo de los Pokémon Pero antes de dejarte entrar Debo hacerte varias preguntas Quiero que respondas con sinceridad ¿Podemos empezar? En fin, me apetece hacer directos De Pokémon Mundo Misterioso No conseguía que se configurase bien Y parece que ya lo he arreglado Y es que era el tema de... Los gráficos integrados de mi ordenador Cosas de la tarjeta gráfica Posiblemente cuando lo he formateado y tal Se me ha olvidado instalar los drivers De NVIDIA ¿Os apetece que haga el cuestionario esto? A ver qué me sale Qué Pokémon me sale Voy a responder con total sinceridad A las preguntas como si... Vamos, como si fuera yo Va a responder y mismo esto a... Pura verdad Lo que va a salir aquí Puras confesiones A ver, un momentito Que ponga bien la pantalla Ahí En verdad Lo suyo sería ponerlo así Y como no soy Windy Gerc Poner esto un poquito más pequeño Y el chat así No sé si el chat ahora no se ve tanto Pero bueno Creo que mejor así, ¿vale? Y por lo menos se ve el juego entero Vale Vamos a hacer el cuestionario A ver qué Pokémon me sale Si hago directo de esto Que si os gusta yo lo hago Os pongo el enlace de descarga de la ROM En Discord también Y el emulador Es muy fácil de descargar todo Borrar el chat se ve poco Bueno, es por rellenar hueco Da igual Si el chat lo tenéis de todas formas ahí en Twitch Por rellenarle hueco Es que igualmente no coincide Que rellene toda la pantalla Vamos a ver Vale Que empiece la entrevista Por cierto Apostamos ¿Qué Pokémon Decís que me sale? Yo digo que me sale Sidak Juega The Binding of Isaac Es que no tengo comprado The Binding of Isaac Y Richie Killer Me quería dar su Steam Para que jugase A The Binding of Isaac Porque él lo tiene Y no se ha conectado hoy Entonces si me lo da Su Steam Si me da su Steam Juego The Binding of Isaac Mañana o pasado O cuando pueda ¿Te sale un Cyndaquil? Para que esté así Mejor quítalo Da igual tío Deja el chat ahí Yo veo más o menos lo que pone Madkick Squirtle Oye estaría gracioso Que me saliese un Squirtle No pero yo creo Porque he jugado Pokémon Mundo Misterioso Azul y Rojo Muchas veces Si respondo con total sinceridad Me va a salir un Sidak Porque es normalmente El que me sale a mí Mira Doseña dice Juega el Wario Land De Game Boy Ese es otro juego Que me encanta El Wario Land Me gustaría jugarlo también Yo digo Si os apetece que juegue Juegos antiguos de Game Boy Me los paso y cambiamos de juego Yo jugaría El Pokémon Mundo Misterioso Rojo Wario Land Y si queréis también El Wario War Que es de minijuegos Ese también está chulo Charizard no me puede salir Pero bueno ¿Hay muchas cosas Que te gustaría hacer? Sí ¿Estás frente al presidente O presidente de tu país? ¿Cómo le hablas? ¿Sin nervios? ¿Con nervios? ¿Qué más da? Yo diría ¿Qué más da probablemente? ¿Te gusta armar caleo Cuando sales con tus amigas O tus amigas? No No me gusta armar caleo ¿Cómo te gusta dormirte? Con la luz apagada Totalmente ¿Te ves a veces Es como una persona aburrida Y demasiado prudente? No sé Aburrido y demasiado prudente Hombre Soy de gritar a Aurelio A las 3 de la mañana Eso es poco prudente Pero bueno En general Sí Aburrido y poco Y bastante prudente Diría yo ¿Te duermes sin darte cuenta? No me he dormido nunca Sin darme cuenta Puedo aguantar Pero sí un poco Me quedo pescando bastante Yo creo que eso sí cuenta Cómo dormirme sin Me duermo sin darme cuenta ¿Te encuentras con el cofre De un tesoro? ¿Qué haces? Pensaría ¿Y si es una trampa? Soy muy desconfiado Un tipo raro Está molestando A una chica En la calle En una calle Llena de gente ¿Qué haces? Gritar Aurelio Ayudarla Pero sin dudarlo Ayudarla Pero con miedo Llamar a la policía Nada de puro miedo Joder es que No sé Qué situación más Esta leña ¿Qué haríais vosotros? Un tío está O sea Un tipo raro Está molestando A una chica En la calle Llena de gente Yo no sé Si la ayudaría Yo qué sé Hay un montón de gente Pensaría Otro la ayudará O sea No diría nada De puro miedo Pero diría No hago nada Porque hay mucha gente Lo haría otra persona Seguramente pensaría eso Es que ayudarla Yo creo que no sería capaz De ayudarla Yo sé que lo que queda bonito Y quedo como un profesional Un Madre mía Qué buen tío Es ayudarla Con cualquiera de las dos opciones Y llamar a la policía Lo haría Pero no me sé Qué número es De teléfono Es el de la policía Así que Diría que nada No sé qué número Es el de la policía Tío ¿Eres chico o chica? Esto ya es la pregunta definitiva ¿Soy chico o chica? Creo que chico Vamos a ver Hemos terminado el cuestionario Ve que el Pokémon me sale Ahora de repente digo chica Yo creo que si hubiera dado a chica Me sale Eevee Yo creo que me va a salir un Psyduck Porque Además las preguntas que he respondido Son muy Es que soy un Psyduck Tío El icono de mi canal Debería de ser un Psyduck Juega el Kirby Si hay un Kirby de GBA También me gustaría jugarlo Dice Eres una persona Tranquila A acertarlo Eres capaz de dar consejos A tus amigos Cuando tienen problemas Bueno sí No te gustan las peleas No mucho Me da mucha pareja Tienes buenos sentimientos Y consideración Debes de tener muchos amigos Que te adoran Aunque Te confías demasiado Al revés Soy bastante desconfiada Pero bueno A veces no te piensan las cosas Y haces alguna que otra chacuza Piensa lo que te he dicho ¿Alguien así puede ser? Pikachu dice uno Mad Keep Un Mad Keep tío ¿Soy un Mad Keep? What? Creía que iba a salir un Psyduck Ha salido Mad Keep Ya casi acabamos Debes elegir Compañero de tareas Elige al Pokémon Que quisieras De la siguiente lista Charmander Bulbasaur Pikachu Chicorita Cinderquill Torchic O Trico Y no me dejan Ni siquiera elegir A Squirtle Fui el que te dijo Hoy Mad Keep Si ha acertado Aquí Elias Mi voz juega Unitale Son boss de Undertale Estás jugando Unitale Sanse ¿Hace nada Que lo he quitado? Porque Bastain Trio No es de Unitale O me he confundido Yo Onix Porque sos de piedra Vamos a ver De todos estos Charmander Mola Bulbasaur También Pikachu Me gusta Torchic Trico ¿Qué compañero Quieres que me elija? Bulbasaur Tío No me hagáis eso ¿Cómo queréis que elija Un Bulbasaur? Yo Eligiría Pikachu Si Charmander También mola Trico También Está guay La pregunta Ofende Está claro Charmander De todas formas Es que Me encantaría En verdad Reiniciar Y Hacer otra vez El cuestionario Es que no me gusta Mavkin Quiero Otro Distinto Mewtwo No puedo De compañero Charmander Es que Está muy visto Charmander Yo diría que no Porque está muy visto Bulbasaur Además de que está visto No me mola Pikachu Es una de las opciones O Trico Decid Pikachu o Trico Esas son las dos opciones Que doy Dedo sin uñas Dice que reinicie Hay tres opciones Pikachu Trico O reiniciar De hecho Sí Creo que voy a hacer Un extrao poll Hacemos un extrao poll Para que la votación Sea Justa ¿Vale? Un momentito Hago un extrao poll rápido Que esto se tarda en nada Entráis Votáis Y así Sé claramente Vuestra opinión ¿Qué hacemos? Pikachu Hemos dicho Que es Trico Reiniciar Vale Os paso el enlace Por Twitch Ahí está Ese es el enlace De la tropa Votad rápidamente Y según lo que votéis Hago una cosa o la otra De momento Va ganando Reiniciar con dos votos Trico con uno Pikachu con cero Vamos a ver Esto se actualiza en tiempo Ah mira Aquí se refresca Va ganando reiniciar Trico Vale Va ganando reiniciar En el enlace que he puesto Entráis rápidamente Se puede votar una vez por IP ¿Me recomiendas rankear A Itiander? No es mala opción Tiene grupal de congelar Grupal de noqueo Grupal de ceguera Individual de congelar Puede ser Si quieres No lo vería mal Vamos a ver Cuento hasta 10 1 2 3 4 Yo tengo Itiander al 120 Yo Itiander lo veo bien No me parece una mala idea de rankear De todas formas os digo lo de siempre No reinicies sería una farsa Ya que dijiste que era lo que responderías Lo que pusiste Ya pero respondiendo otra vez Lo mismo me puede salir un Pokémon diferente Es la cosa A ver que Yo de todas formas es lo que vosotros Es que ha ganado reiniciar 7 votos 4 Trico La gente que ha votado Prefiere que reinicie Voy a volver a responder sinceramente De todas formas ya aprovecho Que voy a reiniciar Porque esto es para guardar Si le doy a save Vale Creo que ya tengo esto guardado A ver Lo Si Ya sé como guardar la partida Que Pokémon mundo misterioso es El rojo Venga voy a reiniciar Que es lo que ha ganado de la votación Open GBA Listo Reinicio Tengo de todas formas guardada la partida anterior O sea que podría retomarla en cualquier momento Vale El emulador está guapo para jugar Porque puedo poner esto a tope de velocidad Vale De nuevo voy a responder de forma sincera Porque es que Pueden salir preguntas diferentes Y que salga un Pokémon distinto Ya aquí lo que salga ha salido ¿Vale? Hombre si me gusta más el mad kit Podemos siempre cambiar Es que estoy haciendo aquí Todas las trampas que puedo Pero no A ver que es el Pokémon que se me va a quedar Para toda la partida Me apetece que salga algo ¿Quién no ha reiniciado nunca El Pokémon mundo misterioso? Venga empezamos otra vez De forma sincera Dice ¿Te ves a veces como una persona aburrida? Esto es respondiente que sí Imagina que tienes un cubo Si tuvieras que llevar agua ¿Cómo lo llenarías? Si tengo que llevar agua Hasta arriba Bueno pesa más pero Me doy menos viajes Yo que sé No apuesto para caer al objetivo Pero hasta arriba ¿Sueles llegar tarde o cuando quedas? Hostia que si llego tarde Y creo que no he llegado temprano Ni un día a clase Pero os lo juro El año pasado ni un día Y ahora que estoy a dos minutos Tardo dos minutos En llegar a clase Toda la semana He llegado tarde Así que sí Si dijese que no Me meterían en la cárcel De la mentira tan gorda Que he dicho Dicen de ti que eres infantil No suelen decir Que soy infantil Pero yo creo que Si lo soy Pero bueno Como es Dicen de ti No No suelen decirlo ¿Vas a hacer puenting Por primera vez? Como te da miedo Pruebas lanzando primero Un muñeco Y se parte la cuerda ¿Te atreverías a saltar De todas formas? No 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 saltaría No saltaría ni siquiera Si no se rompe la cuerda ¿Para qué vaya a saltar Por un puente tío? Cuando tengo cosas mejores que hacer ¿Te gusta ir de vacaciones? Por mi cuenta Con mis amigos y amigas Me gusta ir por mi cuenta Verdad Vas por la calle Y ves una cartera en el suelo La llevo a la policía Uf que difícil Si no me ve nadie Me la quedo yo Un extranjero empieza a hablarte Resulta que no entiendes nada De lo que dice ¿Qué le dices? Jaja que gracioso Esto ¿Cómo dice? Es que no tengo que irme Yo soy de los que dice Jaja que gracioso No me enteré de una mierda Me río y le digo Yes yes Of course Eres chico o chica Chico Bueno ¿Qué queréis que me sale? ¿Un macho? ¿Macho te puede salir en este juego? No me acuerdo Eres una persona Tranquila Vale Hasta ahí hemos quedado Lo mismo Eres capaz de dar consejo De momento Irá exactamente igual En análisis No te gustan las peleas Va todo igual Verá tú que me sale otro Mankin Tienes buenos sentimientos Me salió todo lo mismo Tío Debes tener muchos amigos Todo es lo mismo What? Aunque te confío Exactamente lo mismo Si las preguntas han sido diferentes A veces no te piensas las cosas Y hace alguna que otra Piensa en lo que te he dicho ¿Otro Mankin? Me ha dicho exactamente La misma descripción Magikar is coming No porque aquí no te puede tocar un Magikar Pero me lo ha dicho Exactamente la misma descripción ¡Que soy un Mankin! Chaval Que nada Que no me libro del Mankin Que si respondo de forma sincera Me sale un Mankin Pues habré cambiado de chico A mi de chico me salía siempre Sidak Os lo juro Cuando tenía No sé 10 años Bueno Podría ser hasta más chico Cuando jugaba esto Yo respondía de forma sincera Y me salía siempre Sidak Parece que he crecido Y ahora me he convertido en un Mankin Es un Mankin de confianza Y además los compañeros Son exactamente lo mismo Pues de nuevo volvemos a la pregunta ¿Pikachu o Trico? Voy a mirar ¿Qué es lo que gano después de reiniciar? View Results Trico es lo que Pikachu no ha votado a nadie Pues listo Resultado Trico No tiene mucho más misterio Reiniciar de nuevo No, no Nos quedamos con Trico ¿Y qué mote le das? Uf, un mote habrá que ponerle ¿Qué mote le ponemos al Trico? Elías dice A mí siempre me sale más kit A mí parece que también Si respondo de forma sincera Lagartijo Peguelgarto El violador ¿Violador por qué tío? ¿Es Trico un violador? ¿Cuál es el mejor atacante sin ser VIP, Warmaster y Nemesis? Ahora mismo podría ser Gelotron Pero no lo he probado Pero Gelotron tiene muy buena pinta El Trico tiene mayor ventaja Giko ¿Qué significa Giko? Bueno, voy a ir borrando mientras Esto Mucho Trico De la esquina Fusión El violador se paró Venga, le voy a poner eso ¿Se va a llamar? ¿El? Uy, esperte que le he dado a borrar Tengo que cambiar las teclas de sitio Porque no me gusta como están Sería el... Bueno Madre mía, para escribir aquí La que hay que liar Los buenos sistemas de escritura que traía la Game Boy Voy a poner el bio con B Esa que no se escribe con B, pero Así se va a llamar De los creadores de Miss Go Jones Llega el Bio Alador Y ahora mayúscula De todas formas, lo voy a escribir con la chica Ay, no cabe Espérate, espérate El violats, no No cabe, tío Pues va a ser el violador El violador Debería tener tilde en la O Para que se vea ahí que Como es exactamente, pero bueno, así se va a llamar El violador El violador Ha pasado del violador A el violado No me había dado cuenta, tío Lo he hecho sin querer Me ha hecho gracia porque lo he hecho sin querer ¿Dónde estoy? ¿Ese es tu un sueño? Pues sí, te han violado, que es lo peor Ciento una brisa agradable Escucho una voz en la distancia Me pregunto quién será Equipo nombres raros, ya ves Verás tú los nombres de mi equipo Venga, por favor, despierta Vamos, despierta Míralo el tirico y el matkin Me encantan los sprites de este juego Por fin has despertado Por fin has despertado Genial ¿Dónde estoy? Estabas aquí sin conocimiento Me alegra ver que has despertado Me llamo el violado Me alegro de conocerte ¿Y quién eres tú? No recuerdo haberte visto antes por aquí Bueno, estás jugando Pokémon Mundo Misterioso Cuando despierto me siento violado ¿Cómo? ¿Que eres un ser humano? Pues a mí me parece ser un Mad Keep normal y corriente Normal y corriente, tío Si soy el dios Mad Keep ¿No ves que tengo gafas de bobo? Estaría guapo que le cambie ahora Los... Hostia, si podrá hacer ¿Le podré cambiar los dibujos a Mad Keep Y ponerle gafas en todos los diseños? Es verdad Me he convertido en un Mad Keep Pero, ¿por qué? No recuerdo nada Esto es muy extraño ¿Tienes un nombre? ¿Cómo te llamas? Mi nombre Lo recuerdo Me llamo... Me llamo Imigbo No, yo me llamo Miguel o Imigbo Supongo Vamos a ponernos de nombre Imigbo Mi nombre no va a ser El violado ni cosas de ese El violador podría quedar bien El equipo de el violador y el violado Pero... Yo me llamo Imigbo ¿Esto qué es? CBR Inks No sé qué es esto Pero bueno, fin Elijo Imigbo Buenas, llegué, hombre Jacqueline, ¿qué tal? Te estaba esperando Porque necesitaba entrar a tu cuenta de Steam Para jugar a Shovel Knight Al final me puedes jugar a Pokémon Oh, ¿te llamas Imigbo? Vale ¿El lado biológico? No entiendo eso de El lado biológico No le pillo el chiste ¿Es un nombre de esos con trampa también? Germán Palomares Germán Palomares es mi nombre de incógnito ¿Qué nombre más gracioso? ¿No crees? ¿Qué nombre más gracioso me vas a decir? Pero tú te has visto como te llamas, cabrón Nombre gracioso y mismo Me dijo el violado Madre mía Por favor, auxilio Que alguien me ayude A ver quién me pide ayuda ¿Quién grita por ahí? Un Battlefree ¿Qué pasa? Qué desgracia Mi querido Caterpie Se ha caído en una especie de caverna Mi pobre bebé Pero si es un dios Caterpie Por favor No necesita ayuda ¿Cómo? Una grieta enorme se abrió en el suelo Y Caterpie se cayó dentro Es demasiado joven Para salir de allí Por sus propios medios Cuando fui a ayudar a mi pequeño Unos Pokémon me atacaron ¿Cómo? ¿Te atacaron? ¿Otros Pokémon? Deben de estar fuera de sus casillas Por culpa de esa grieta Seguro que es por eso Yo soy demasiado débil Para enfrentarme a estos Pokémon salvajes ¿Qué será de mi pequeñín? Oh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Esto no me gusta Tenemos que ayudarle Pobre dios Caterpie Vamos a ayudarle Que el pobre Necesite ayuda Dirígete a tu destino Y ataca a los rivales Que te encuentres pulsando A Procura que no se debilite Nadie de tu equipo Vale En este juego Va bastante lento Digamos lo que es O la mazmorra Pero bueno Tengo siempre Esto es la Pokémonera Tengo el modo este Que es para que pase el tiempo más rápido Vamos a atacar Vale, se ataca con la X En mi teclado Y esto yo voy a tirar bastante Del modo este acelerador No sé si exploraré un poquito Es que además creo que Ah, no, mira Sí, tengo el modo este también Rápido del emulador O sea, del emulador No, del propio cuerpo Que si cruzas la B Va rápido Bueno, para que nunca hayas jugado Por un mundo miserioso Los combatés son de este estilo Vale, en un mazmorra Tienes que llegar a pisos Tienes que ir subiendo pisos Hay objetos que se pueden utilizar Hay ataques también Vale, hay bastantes cositas Ahora mismo es que solamente Tengo el ataque básico Pero más adelante aprendes Placas que hay cosas así Cada movimiento que haces Digamos es un turno Puedes usar un turno Para atacar Joder macho Están aquí haciendo ataques efectivos Los Zunkar Puedes hacer un turno En atacar O en moverte Vale, si te mueves También ha pasado un turno Y la idea es Ir recogiendo todos los objetos Que puedas Derrotando enemigos Para subir de nivel Y lo más importante Es encontrar las escaleras Para subir de piso Entonces aquí tenemos que llegar Hasta el último piso Me confundió Con los botones La estoy liando Es que están los botones Al revés macho Donde yo normalmente Tengo en los emuladores La A está la B Y en la B está la A Está girado Los rivales no se moverán Hasta que lo hagas tú Abre el menú con B Y piensa en qué hacer Vale, voy a mover para arriba Para que este coincida Aquí entre los dos Y ya le pegamos la paliza Aquí al Wurple Y por cierto En este juego ¿Qué Pokémon se estaban? Los de primera, segunda Y de tercera generación Creo que eran Creo que están Las tres primeras generaciones En este juego Y bueno También se puede capturar Pokémon Por así decirlo Pero en este juego No se llama capturar Sino reclutar ¿Vale? Aquí lo que podemos hacer Sería Una vez que lo derrotas A veces se quiere unir A tu equipo La cuestión es derrotar Un montón de veces A un Pokémon Hasta que se une Bueno, aquí Lo suyo es pegar siempre Al lado de tu compañero Y que así En cada turno Le pegaréis dos veces Si sacan un monstruo Llámalo el violado También el monstruo leyes ¿No? Vale, el violado aprendió Absorber Perfecto Lo suyo sería ahora En el menú del violado Ponerle que solamente Haga absorber Y no haga malicioso Por ejemplo Eso se hace aquí Movimientos Uy, la he liado Vamos a ver Sería la Z Movimientos Malicioso Cambiar ¿Vale? Para que solamente Haga destructor Y absorber Listo Y creo que yo puedo Asignar un movimiento Ahora que lo pienso Vale, subió de nivel Migbo sube nivel 6 Y aprendió Buffetón lodo Perfecto También suben los PS Ataque y demás Tomé media botella De whisky Y poco más Anda hombre No mientas He estado tomando Zumitos de naranja Cuidado Jacqueline Está borracha Pues sí Jacqueline Ahora mismo Tiene que estar Medio borracha Vamos a ver Me voy a asignar El bofetón lodo Y creo que esto Si no recuerdo mal Al pulsar la Ahí está Hago bofetón lodo Perfecto Ya tengo esto asignado Uy Esto va muy rápido Ahí, ¿no? El bofetón lodo Perfecto Ya me ha tocado un golpe Pues no estoy OP, niño Jacqueline Vas a pasar un mal rato Vomitando Ya ves Ahora Jacqueline Tendría que enfrentarse a Sans Que está en perfectas condiciones De luchar contra el Sans Y sí que va a pasar un mal rato De momento Voy a explorar Digamos todos los pisos Pero vamos Más adelante Esto no penséis que vale Lo hago Ahora porque son los primeros pisos Y me apetece completar todo Al 100% Además que viene bien Para subir de nivel Y que por lo menos Los primeros foses sean fáciles Aquí tenemos una valla aranja Esto me cura Si me lo como Eh, piso valla aranja Ay, no me cabe Creo Bueno Si no me cabe Lo que debería de hacer Suelo Me la como por lo menos Madre mía La que estoy liando Con los botones Suelo Comer Ahí está Me lo como Por lo menos Que me llene un poquito La tripita No se desaproveche del todo Me cago en La que estoy liando Porque no me sé Los botones Vamos ahí ya A esto Me parece que este es el último piso Me parece que ya rescatamos A Caterpie Voy a tener que girar las teclas Mamá, ¿dónde estás? Mira el Caterpie La que está liando Se ha metido en un callejón Con su sanidad Hola Hemos venido a rescatarte Eh Tu mamá te está esperando Vamos a sacarte de aquí Yupi Me encantan los diálogos del Caterpie Mi bebé está a salvo ¿Cómo podría corresponderos? O sea, ¿cómo podría corresponderos? No se preocupe, señor Ya nadie está tranquilo Con puntos, temblores Y grietas como esa Nos ha alegrado mucho Encontrar a su bebé Sin un rasguño Decidme al menos Vuestros nombres, por favor Yo me llamo El Violado Y Mikbo Es quien va conmigo Como mola Uy, me está mirando Con adulación Como le brillan los ojillos Es un poco embarazoso Pero tampoco es que me disguste Me hace sentir alguien especial Ayudar a Pokémon Que están en peligro Puede resultar interesante Muchas gracias El Violado Y Mikbo Cuidado que el Violado Está enojado Y expulsa su ira Violando a Caterpie Sé que no es mucho Pero me gustaría que aceptaras esto Como muestra de nuestro agradecimiento ¿Ha recibido? Madre mía, una valla Aranjas de esas Que nunca se encuentran En el suelo Y una valla Melo Joder Y una valla Safre Madre mía Como nos paga aquí Con el partner Se ha gastado todo el partner En tres vallas Que me acaban de dar Muchas gracias por tu ayuda Eres muy fuerte Me has impresionado Y bueno ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Tienes planes? Oye Mikbo Ven conmigo Si no tienes donde quedarte La buena casa Míralo en la base Bien, aquí es La base está más adelante La transformas En una super megabase Con la cara de Madkip Wow No sé lo motivo Pero estoy feliz Soy un ser humano Pero adoro este lugar Estoy sorprendentemente alegre Quizás sea un trazo Instintivo de los Pokémon Quizás esto sea Lo que se siente Cuando se quiere mover la cola ¿Qué más da? Subidón Quizás me sienta así Porque soy Madkip Hoy Mikbo Te has impresionado ¿Verdad? Ya me parecía Supuse que esto sería Un buen hogar Para ti y Mikbo No había duda De que te gustaría La casita del amor Y escrito con mi sangre Ay que bonito Este es tu buzón Aquí recibirás el correo Que te envíen otros Pokémon Ya sabes Como cuando Caterpie Tuvo ese accidente Por algún motivo Que desconocemos Últimamente ocurren Más y más calamidades Muchos Pokémon Son víctimas De esos desastres naturales Quiero ayudar a los demás Pokémon Ahora que más lo necesitan Quiero cambiar las cosas Y que los Pokémon vivan en paz Y en fin No lo hiciste mal del todo Cuando salvamos a Caterpie ¿Querrías formar un equipo De rescate conmigo? Mikbo tú y yo Llegaríamos a formar El mejor equipo del mundo ¿Qué te parece? Vale Así se habla Desde ahora somos Uña y carne Mikbo Somos un equipo Por cierto Habéis visto que van a sacar Bueno lo presentó Nintendo En la conferencia esta Eh El Chocobo Mundo Misterioso Creo que se llama así ¿No? Chocobo Mystery Dungeon Es como este juego Pero con Chocobos Si estuviera borrachísima Me hubiera ido a dormir Y ni escribir podría Pero eso ya no es borrachísima Eso ya es estar en estado de coma Si no puedes escribir Y te vas a dormir Eso es estado de coma directamente Venga Mikbo ¿Qué nombre elegirías para el equipo? ¿Cómo se llama tu equipo? No es muy largo el nombre Por lo que veo Porque se pone ahí Pokémon Tampoco puedo escribir mucho Decidme nombres para el equipo Amigotes ¿Qué nombre le pongo? Si le dices que no te obligará A la fuerza Ya ya Si le digo Por eso he dicho que sí Porque probablemente Ibamos a tener que hacer un equipo Hopus Hopus Team Le voy a llamar Los Hopus Porque no es Hopus Es que creo que ni cabe A ver si caben los Hopus Los Ho ¿Dónde está la P? Aquí Pues que este teclado Yo no sé quién hizo este teclado En su momento Pero tío Si está el teclado fuerte Y toda la vida Aunque es Hoputa Creo que cabe en Tego Los Hopu Ta No cabe la S Bueno Los Hoputa Así se va a quedar Somos Los Hoputa De todas formas yo la S Final no la pronuncio Equipo Los Hoputa Es un nombre genial Perfecto El equipo Los Hoputa A partir de mañana En los mejores cines Hopu Bobos Hopu Bobos Creo que no cabía Y así fue como Imbiway y el violado Comenzaron sus andanzas Como equipo de rescate Si voy a cambiar los controles Ahora Cracken Es que no Me da perece hacerlo Tools Cheats Help Options Creo que es Gameboy Es que no me acuerdo exactamente Donde era Emulator Que no sé exactamente Donde Ahora lo hago Ya tranquilamente Cuando termine el directo Pero si voy a cambiar Los controles Porque si no voy a estar Haciéndome un lío A la mañana siguiente Espera que te digo Si está Tiene que estar por opciones O turno Algo de eso Sigo igual El mismo aspecto Soy siendo un Makin Porque me transformaría En un Pokémon No entiendo nada Uff Siento como un mareo No me encuentro bien Esto va a ser la falta de sueño Puedo aquí guardar la partida No sé si guardo la partida No se ha podido guardar No se guarda la partida Porque en el emulador Se guarda de forma distinta Así que intentaré Acordarme de guardar Voy a tener un pequeño problema Creo que para guardar Tengo que darle la file Save game Older slot Y listo Y me parece que vamos a ir dejando Por aquí el directo de hoy Hostia me he quedado dormida En la silla Coño Y dice que no está borrachísima Se ha quedado dormida en la silla Y no está borrachísima Y eso de que Y me ha puesto Hostia Me he quedado con Con la e sin h Aunque eso ya no es Estando sin estar borracha Ya escribe con falta de ortografía Pero vamos Va Va contenta Y mismo que buena gente Es que tiene Que buena gente Es que tiene Como compi un violado Arriba el violado Directo de ml Directo de ml A lo mejor hago mañana Ya veré Lo haré seguramente en twitch Así que como siempre digo Si no me seguís Porque estáis aquí por primera vez Seguidme Y uniros al discord Que por ahí suelo avisar Y chateo con vosotros y tal Y esto seguramente Creo que voy a crear Un canal en discord Donde os pongo el enlace de descarga De todas estas cosas Y así Podéis descargarlo en un momentito Lo subo a mediafire todo Y os lo podéis descargar Lo que es el emulador Y también el La rom Es muy sencillo de instalar Solamente te hace falta dos programitas Así que bueno Pues eso amigos Que nos vamos Bueno me voy a dormir No me voy a dormir Porque tengo que hacer ahora un trabajo Tengo que Hacer una cosa que tengo que entregar Antes de mañana Y lo haré ahora ya Así que Esto yo creo que ya está guardado Save game Por si acaso Lo voy a guardar en el escritorio El archivo de guardado Pero yo creo que ya está Así que Nada más que comentar Como siempre Mañana directo Bueno mañana no sé Mañana es domingo Intentaré de otra forma Que mañana me dé tiempo A hacer un directo Ya sabéis que directo Hay seguros Viernes y sábado Ayer no hubo en Twitch Porque hubo en Youtube Pero bueno Viernes y sábado Intentaré hacer directo siempre Así que gracias a todos Los que habéis suscrito A los que habéis estado por aquí Y nada nos vemos En el siguiente vídeo O directo Adiós